Muy buenas tardes, vamos a empezar un juego nuevo, este juego se llama Finijay Epic Quest, ¿vale? Aventuras épicas Y bueno, pues nada, sabéis que este juego está basado en la serie de Hora de Aventuras Y ahí tenemos a nuestro protagonista, Finijay, la princesa chicle, bueno, un montón de gente más, ¿vale? Así que bueno, han sacado este juego hace poquísimo, dos días creo más o menos Y bueno, pues ahora por fin lo traigo al canal, he estado jugando, me empecé una aventura nueva La grabé, pero se dio mala grabación y dije, bueno, vamos a empezar una aventura nueva Vamos a darle a normal, ¿vale? Porque ni quiero fácil ni difícil Y vamos a reemplazar la que tengo porque no me vale para nada Vale, bueno, aquí están los mundos en los que podemos ir avanzando Creo que el juego, por lo que he estado leyendo, no es seguro del todo Es una, es decir, un juego base, ¿vale? Es decir, vamos a seguir sacando mucha más aventura aparte de los mundos que hay actualmente, ¿vale? Así que bueno, la verdad es que tiene calidad gráfica de 3D, ¿vale? Y estáis viendo ya a los personajes Y el juego está completamente en inglés Es lo malo, ¿vale? Es decir, que vais a entender un poquito de bueno, el que se va a engler por dan de lujo Bueno, eso explicaría las islas flotantes Me mejor encontraría a Beemo Estoy seguro que él tendrá alguna manera de explicación para todo esto ¡Wow! Una nota de ransom Si queréis ver a Beemo de nuevo Trajame 10 artículos de videojuegos de videojuegos Voy a estar esperando por ti en el jardín de la hermana Dientes cuadrados Perfecto y super separados Bueno, por lo dicho El juego está completamente en inglés, ¿vale? Es lo malo Es la única pega que yo le vería, ¿vale? Y luego podemos intercambiar entre Finny y James, ¿vale? Voy a bajarle un poquito los cascos Porque escucho muchísimo Ahí está perfecto, ¿vale? Y bueno, pues nada Aquí tenemos nuestra barra de experiencia y la de vida, ¿vale? Podemos ir subiendo experiencia Tenemos corazoncito también Llaves que tenemos que ir consiguiendo a lo largo del juego Y dinerito Podemos cambiar, como bien he dicho, Finny y James Y luego tenemos aquí una lista de páginas de Enchidion, ¿vale? Que son técnicas, es decir, ataques y este tipo de cosas, ¿vale? Luego, ¿cómo se atacaba? Creo que era al... No me acuerdo cómo se atacaba, ¿en serio? Vale, al Control Y al Shift No Control y espacio para atacar, ¿vale? Vale, pues nada Y para cubrirse Creo que era al... Al... No tengo ni idea, ¿vale? Pero podemos ver en un momentín Opciones Podemos escoger Y no podemos... Ah, vale, espera, un segundo Controles ZX para cambiar Control ¿Vale? El Shift Para usar el escudo ¿Vale? Pues nada Y Jake, pues, para hacer piruetas Pues bueno, ¿vale? Pues nada Me gusta más Jake, ¿vale? Me gusta mucho más Jake Me gusta como pega más Tiene un escudo Y pega más rápido Creo que para mí pega más rápido Y luego más adelante, pues, podemos seguir consiguiendo técnicas Y un montón de cosas súper interesantes, ¿vale? La verdad es que juego, pues, bueno De momento es un juego base Como bien me he dicho Irán implementando cosas Vamos a pegar así unos cuantos Y lo que también me viene un poco más es que Es muy difícil apuntar a los enemigos No sé Eso es acostumbrarse un poco, ¿vale? Pero bueno, he jugado dos partidas Y creo que este y la siguiente Que son los que voy a grabar hoy ¿Vale? Y el próximo día, pues, seguiremos grabando Y demás cosas Así que bueno Vamos a cogerse que también moneditas Que vamos a hacer en el título También se puede comprar cosas Aún no sé qué Pero bueno El caso es continuar Y os voy a enseñar Demasiadamente también Las técnicas del enchilivión ¿Vale? Para que veáis que se puede hacer Ahí vamos a darle caña Esto es más fácil Jugar con un mando, ¿vale? Estoy jugando ahora mismo A ver, tal forma de PC Y, hombre Se jugaría Yo creo Para mí Se jugaría esto mejor Con un mando Que luego intentaré Asignar el mando al juego este Al próximo gameplay Si me acuerdo ¿Vale? Y ya está Aquí hay otro enemigo Vamos a matarlo Aquí es un cerdito de estos Cerdito valiente Ven, fuera ¿Vale? Perfecto Vamos a coger moneditas Tenemos ya unas cuantas Seguimos teniendo vida Estamos todavía en nivel 1 Y ahí nos subiremos de nivel Aquí nos tiene que dar una página del chip ¿Veis? Aquí, perfecto Vale, que se asigne con el 1, 2, 3 y 4 Pues nada Vamos a Esto es comida Comida para subir De la vida, quiero decir Aquí me he explicado un poquito más Y cerditos Vamos a matar estos cerditos Vamos a matar a unos comandos también por ahí ¿Vale? Hay un mago ahí también Que no pasa nada ¿Vale? Venga, hemos subido de nivel Ahora mismo que subo yo de nivel También sube Jake ¿Vale? Perdón, sí Finish ahí Y sube a la misma ¿Vale? Así que bueno Pues nada Aquí tenemos otra página del chip Que en el próximo capítulo veremos Que habrá enemigos más fuertes Y os lo enseñaré ahí ¿Vale? Hay Unas que te dan Que te dan vida Otras que te dan ¡Ja, ja, ja! Eh, creí que me he confundido de botón Una que te dan Perdón, vida no Bueno, no sé si te da vida Dinero Vale, hay unas que te dan dinero Otras que te dan lanzafogos artificiales Una que te dan muy chulo Es it Hecho monedas Aquí podemos hablar con el bicho Esto que no nos va a decir nada Y bueno, pues nada Nos cambiamos de mundo Eh, bueno, de mundo no De fase Así que vamos a escoger la fase segunda Venga, vamos a ver Estamos aquí Con el señor llave O señor Y bueno, pues nada Aquí tenemos otra página Perfecto Y más dinerito Que ya es justamente que a mano derecha Y ya me estoy mirando la canción Porque sí Vengamos a ver Entonces, si avanzamos por aquí Que vamos a encontrar Más enemigos Aquí tres Se intentan matarlos Oye ¿Dónde están? Mira, por ejemplo Aquí hay tres enemigos, ¿no? Pues si le puse el botón uno Pues me da No sé qué me da Ah, vale Lanzo Lanzo Ah, fuego artificiales Vale, perdón Aquí me aparece en otro sitio Lanzo fuego artificiales ¿Ves qué chulo? Y con eso mata a los enemigos De un golpe ¿Vale? Vamos a buscar más técnica mía Aquí tenemos una llave Vale, estos enemigos son un poco más fuertes Y aparte se va moviendo así Que son Un tostón Vale Y aquí Hay otro enemigo Bueno, aquí hay varios enemigos Vamos a coger un poquito de vida Aquí, tú que quieras ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Ahí, fuera Vale, perfecto Aquí Aquí hay otro Por la derecha Vas a morir Si lo sabes Se va a morir Y es un tostón Porque a veces Pues cuesta Pillarlo Ey, no me des El cerdo El perdito valiente este ¿No deja el pago? El pago muere Se me pierde la moneda por ahí ¿No? Mira aquí dos más Vamos a intentar acabar con el toto Bueno, vamos a ver Aquí este enemigo es un poco más fuerte Hay una caja como el cofre Si no, no hay una llave para el cofre Vamos a coger esto Vamos a coger una pieza de leche Ah, vale Es dinerito Que quizá puedo usar gran cosa Vamos a coger ahora el dos Que también más dinero Madre mía Si está mal que son dinero, tío Vamos a coger el tercero Son alas Que chulo, podemos volar, tío Vola mucho Pero ya no podemos atacar Pues vaya leche Quiero que se pierdan las alas, tío No me dan nada Vamos a terminar de recoger dinerito No, ya tenemos ninguna página A este bicho que dale por la espalda No sé si habéis visto la serie Que ya habéis visto la serie Vamos a hablar Perfectamente Perfecto Muerto Bueno, por nada Vamos a ver si nos pasamos esta fase Vamos a ir por aquí, por ejemplo ¿Vale? Una musiquita super chula Y en plan pixelada De esos de Pokémon antiguos, ¿no? Dinerito Ah, no sé para qué va el dinero Como había dicho antes Supongo que si luego más adelante Podremos comprar muchísimas cosas Armas, armaduras, no sé, supongo Como página de MTV Ey, me has dado No sabes que vas a morir, ¿verdad? Este, jolines Lo azul de eso Otro stone Otro stone Venga fuera Otro stone Madre mía Hay una página Fogos sacrificados Venga Fuera Vamos a buscar enemigos rápido Aquí hay dos más Antes que me acaben los fuegos artificiales Vale, hay dos más Vale, ahí uno 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 Vale, aquí, bueno Aquí podéis ver que Aquí tenemos varios, a ver, como se mira esto, no te puedo, no puedo usar ratón. Ah, sí, aquí lo vamos a enseñar. ¡Ey! ¿Esto qué para qué es? ¿Esto para qué es? Tía de aquí había, es más raro. ¡Ey! Me ha pillado, no pasa nada. Venga, vamos aquí echando burbujas, salíba, ¿no? Venga. Venga, vamos a huir, ¿vale? Porque tengo ganas de volver a matar. Sin páginas de denchirión. Venga, vamos a ver. Aquí hay monedas. Ahí está el portal, venga, vamos a ir directamente al portal, ¿vale? Voy a nivel 3, wow, no me dan ni cuenta. Cogemos una llave. Venga, aquí hay otro enemigo, vamos a matar al cerdito valiente este. Y el otro lo vamos a dejar. Fuera. Monedita, monedita. Venga, cogemos todo esto, vamos a dejar el bicho este aquí. Porque no tengo ganas de volver a matarlo. Cogemos un poquito de vida. Vale. Y, venga, entramos. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres dejar de cubrirte? Vale, pues ahí te queda. Ha sido fácil. Bueno, pues nada, aquí vamos a hacer el capítulo, ¿vale? De hoy. Estamos ya por la fase tercera. Y, bueno, pues nada. Si os ha gustado, like abajo. Seguiré subiendo esto si veo que la cosa va interesante y demás, ¿vale? Así que, bueno. Si os ha gustado, like abajo. Y nos vemos en los próximos capítulos de Finijay y Aventuras Épicas. ¿Vale? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!